Britney Spears, un ícono del pop que marcó toda una generación y llegó a sentarse en la misma mesa de los grandes del género como Madonna, pasó de ser la princesa del pop a un personaje controversial, pues su carrera y vida personal es parte de la maldición Disney. ¿No puedes dormir? Comparte tu insomnio con la maldición Disney, la historia de Britney Spears. Nació el 2 de diciembre de 1981 en Macomb, Mississippi, aunque se crió en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos. Todo el mundo sabe que no tuvo exactamente la mejor infancia, sus luchas familiares fueron mucho más allá de lo financiero. Su padre, James Spears, tenía problemas de bebida y frecuentemente descargaba su enojo con su familia, pero sobre todo con su esposa Lynn. Britney comenzó a cantar en el coro de la iglesia del pueblo y actuando en el colegio con tan solo 4 años. Sus padres se dieron cuenta de su talento y usaron el poco dinero que tenían para pagar lecciones de canto, desde muy temprana edad. Básicamente no tuvo infancia, Britney era una niña ocupada. Aparte de cantar en la iglesia, tenía clases de ballet y jazz, además de que también competían espectáculos de talentos para niños, se unía a competencias de baile, competía a nivel estatal y gimnasia y cantaba en la televisión local, todo eso a su corta edad. Pero todas estas actividades eran demasiado costosas, por lo que terminaron siendo un problema. Su primera experiencia profesional la tuvo a los 8 años cuando se presentó al casting para el canal de Disney en el club de Mickey Mouse, el cual no consiguió debido a su corta edad. Aunque sí logró encontrar un representante en Nueva York, pero pasó los siguientes 3 años estudiando en una escuela neoyorquina y haciendo anuncios para la televisión. Cuando cumplió 12 años, ya tenía la edad suficiente para realizar el trabajo y volvió a presentarse al casting de Disney Channel, donde esta vez logró entrar en 1992. En el programa presentaban sketches de comedia y shows en vivo. Spears deslumbró a todos con su talento para cantar y cosechó una gran amistad con Justin Timberlake y Cristina Aguilera. El club de Mickey Mouse fue cancelado oficialmente en 1994. Durante mucho tiempo presentó su material musical a varios productores que la rechazaron, hasta que en 1998 y el sello discográfico Jeep Records le ofreció un contrato y lanzaron Baby One More Time. En el mismo año, hizo un viaje promocional por toda América para darse a conocer. Fue entonces cuando Justin y Britney se reencontraron, época en la que ella fue telonera en un concierto de NSYNC. El famoso grupo que formaba Timberlake y en 1999 se convirtieron en la pareja más famosa de los Estados Unidos. Hasta ese momento la carrera de Spears era todo un éxito, pero para el 2021 dejaría de hacer ese tipo de música de una tierna adolescente cuando la estrella con solo 20 años de edad sorprendía al mundo completo con su cambio de imagen de inocente a sex symbol. Pero sería hasta el 2002, donde a partir de ahí se llenó de controversias. Cuando la cantante llegó a México, fue acusada por la prensa que le pedía un saludo. La artista como respuesta mostró su dedo medio y este insulto fue bautizado como la Britney señal. Lo que al parecer en un principio le molestó, mostrándolo de esta manera. El éxito de su música estaba a la par de sus escándalos. Se hablaba mucho de su ruptura con Justin y se decía que fue una relación llena de excesos, adicciones y hasta violencia, con Spears como la villana del cuento, pues se dijo que ella le había sido infiel con el coreógrafo Wade Robson. En 2003 fue forzada a realizar una entrevista con Diane Sawyer. Muchos criticaron a Sawyer por las formas en las que la interrogó sobre su vida sexual. La acusó de ser infiel a Timberlake y la juzgó fuertemente por haber probado drogas. En 2004 se casó con Kevin Federline. El matrimonio tuvo su primer hijo un año después. El pequeño se llamaba Sean Preston y en 2006 la princesa del pop tuvo su segundo niño, al que llamaron Jaden James. Tres meses después le pidió el divorcio al bailarín. Tras su separación, la vida de Britney dio un giro de 180 grados. Continuó siendo el centro de atención, pero no precisamente por su música. Con sus 25 años recién cumplidos y dos hijos, Spears decidió recuperar el tiempo perdido saliendo a fiestas con Paris Hilton hasta el amanecer. Estos excesos terminaron pasándole factura, por lo que en 2007 tuvo que ingresar a un centro de rehabilitación. Voló hasta Los Ángeles con el objetivo de reencontrarse con sus hijos, pero su exesposo Federline se lo impidió. Britney entró en crisis y en un intento de sacar toda su frustración, fue a un salón de belleza al azar, en donde su lado más vulnerable quedó expuesto frente a la prensa. Aquella noche tomó la drástica decisión de raparse y tatuarse. Aunque lo más llamativo del asunto fue que nadie se preguntaba qué le estaba ocurriendo realmente. En aquellos tiempos era un chiste tan lucrativo que lejos de auxiliarla, se optó por observar su hundimiento mediático, con un bol de palomitas en las manos. Cinco días después de raparse, la cantante insultó y golpeó al fotógrafo Daniel Ramos, harta de que la siguiera para obtener imágenes. En ese momento salió corriendo su coche y se dio a la fuga. Todo el bochornoso episodio fue captado en fotos y video. Meses después salió a disculparse, justificándose, diciendo que se estaba preparando para un personaje en una película y tomó sus papeles muy en serio. Pero los problemas de Britney continuaban, seguía yendo a rehabilitación en varias ocasiones. Sam Lutfi, un hombre que desea ser su manager, dijo que solo estaba haciendo lo que podía para protegerla y admitió haber trituado medicamentos y esconderlos en su comida porque era la única manera que ella los tomaba. En una disputa legal, los padres de Britney aseguraron que Sam le estaba proporcionando sustancias para mantenerla bajo su control. Lo peor de todo fue cuando se supo que Lutfi ni siquiera era su manager. En la corte lo describieron como un parásito que solo pretendía hacerlo para poder acercarse a ella. Hubo muchas acusaciones serias de ambas partes, pero al final, Sam recibió una orden de restricción. En 2008, volvió a ser internada temporalmente. En ese momento fue que según Britney, permitió a sus padres hacerse con las riendas de su vida. Nadie contradijo esta decisión, pues pensaron que era lo mejor para ella. James desempeñaría un papel crucial como su tutor legal. Esto significó quedándose a cargo de su fortuna de 200 millones de dólares. Al siguiente año, la princesa del pop aseguraba que su padre le administraba más medicina de los que necesitaba para calmar su ansiedad. Incluso, aseguraban que se quedaba dormido durante las conversaciones. Comenzó a cansarse del control de su padre, quien le prohibió tener relaciones y consumir alcohol, pues consideraba que vivir con él era como estar en prisión. Por otro lado, se decía que él amenazó con quitarle a sus hijos y la presionaba mucho para continuar con su carrera. Durante los próximos años, después de que James obtuviera la tutela legal, Britney publicó cuatro álbumes más, participó en algunos programas, realizó presentaciones en video e incluso salió de gira por el mundo. De esta forma nadie pensaba que el artista la estaba pasando realmente mal. En 2019, una fuente anónima indicó que Britney había cancelado su última gira debido a que se había negado a tomar sus medicinas, las cuales tenían en una instrucción médica estricta. Además, Britney mencionó que estaba internada en contra de su voluntad y que la tutela debía terminar en 2009. Esta misma dijo. En California, lo único parecido a esto se llama tráfico sexual, hacer trabajar a cualquier persona en contra de su voluntad, quitarle todas sus posesiones tarjeta de crédito, dinero en efectivo, teléfono, pasaporte y colocarla en una casa donde trabaja con las personas que viven con ella. Al siguiente año, Britney comenzó un proceso para evitar que su padre siguiera manejando sus finanzas, pues los fans crearon el movimiento Liberan a Britney. Mientras estaba en dicho proceso, ella acusaba a su padre y a su equipo de tutela de negarse a permitirle casarse con su novio, Sam Asghari, o tener hijos con él. Afirmaba que su padre le había obligado a ponerse un medio como forma de control de la natalidad. Nunca tomó a mal que Britney estuviera bajo la tutela del padre de ambas, ya que ella como mamá nunca haría nada malo en contra de sus hijos, razón por la que nunca pensó que hubiese algo turbio detrás. Justamente el 30 de septiembre del 2021, Britney Spears consiguió su libertad. Ha confesado que su familia debería estar en la cárcel por todo lo que le han hecho estos años. Me despierto cada día pensando cómo mi familia me ha podido hacer todas estas cosas malas por las que deberían estar en la cárcel. Sí, incluida mi madre que va a la iglesia. Con todo esto, en 2022, se hizo público el distanciamiento que había entre la cantante y sus hijos por una entrevista. Desafortunadamente, la relación entre ellos empeoró cuando comenzó a publicar fotos de ella casi desnuda en su cuenta de Instagram, lo que agravó aún más la situación. Jaden, el hijo menor de Brit, asegura que tomará tiempo, pero que todo se iba a arreglar entre ellos tres. Él solo quería que estuviera mejor mentalmente. Días después de que saliera a la venta su libro, The Woman in Me, a mediados de octubre, salieron algunas revelaciones bastante sorprendentes para People Magazine, donde expuso a cada persona que estuvo a su alrededor. Su padre, Jamie, se pagó a sí mismo más de 6 millones de dólares después de su disco Blackout, más dinero del que ganó ella misma. Lo más sorprendente que confesó fue que en el 2000 quedó embarazada de Justin Timberlake y tuvo que abortar, ya que Justin no quería ser padre. También bebió alcohol desde que tenía 13 años, ya que su mamá se lo daba. Luego declaró que su propia hermana le daría la espalda cuando ésta le pedía ayuda. Mucha gente no entiende. Me encanta fotografiarme desnuda o con vestidos nuevos. ¿Pero por qué tengo que ser fotografiada por otras personas y además esperar su aprobación? Me divierte, me siento sexy y hacer lo que quiera con ello. Actualmente, las publicaciones en sus redes son un tanto perturbadoras. No son más que el reflejo de una infancia destruida, el reflejo de una vida completamente esclavizada por los medios y la fama. Tristemente, la industria, su familia y sus parejas la arruinaron por dentro, al grado de que su libertad se volvió un reto. Hoy, la princesa del pop sigue cayendo a un vacío infinito. Y lo triste es pensar que la prensa y las redes sociales solo esperan que llegue al fondo, para que cierre su ciclo.